Música Queremos hacer un seguimiento y un aviso para la comunidad en relación con la mitigación del riesgo denominado Pikachu 1. Como lo mencionamos el día viernes, se encuentran adelantando todas las labores de desmonte de este riesgo. El día de hoy nos encontramos e hicimos una visita técnica con el consorcio VL MHC 063, la interventoría y el propietario y poseedor del inmueble haciendo una verificación de las condiciones en las que se encuentra para habilitar la vía y un carril de la vía como se venía haciendo anteriormente. Desde el día 17 de enero se presentó una emergencia por caída de material, esa emergencia se encuentra hoy superada, todo el material que cayó sobre la calza de la vía y que correspondía principalmente a rocas de gran tamaño fue retirado. Retirando en total 68 viajes con casi 500 metros cúbicos de material que habían caído sobre la vía y que al día de hoy ya se encuentra retirada. A partir de este momento lo que va a hacer el consorcio en compañía de todos sus colaboradores es iniciar las labores de limpieza y habilitación de la vía Ruta 45 a la vía nacional que conduce de Bogotá hacia Guaté. Esta vía va a ser habilitada, en los próximos días tan pronto se encuentre totalmente limpio el terreno, ya el día de hoy tenemos completamente controlado la caída de gran material sobre la vía, se encuentra mitigado en su mayor parte el riesgo denominado Picacho 1. Ya se encuentra superada la emergencia que teníamos desde el 17 de enero, se retiraron alrededor de 500 metros cúbicos de material que cayeron sobre la vía y gracias a la articulación de la administración municipal con el consorcio MHCC 63, con la interventoría del proyecto vial de la obra de calzada, con el INVIAS se logró atender esta emergencia, se logró mitigar mayormente el riesgo y se logró que en los próximos días se vaya a poder hacer la habilitación de la vía. También le agradecemos a los organismos de socorro que han estado pendientes de esta verificación, se ha venido haciendo la verificación y desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos se continuará atendiendo cualquier situación, cualquier emergencia y mitigando el riesgo en la mayor parte que se queda. Los trabajos siguen en el Picacho 1 y en el Picacho 2 continuarán, pero será de una manera más controlada y con la habilitación de la vía que es una de las principales situaciones que debemos atender.